Cuarta jornada de la Vuelta Ciclista León de Campo Naraya a Cabañas Raras... ...una etapa totalmente berciana, una comarca que nos va a enseñar casi casi... ...ese espacio y ese paisaje que solamente puede tener la comarca del Bierzo... ...saldremos de Campo Naraya, los primeros kilómetros por un tramo... ...los que se hizo en el Campeonato del Mundo de Contrarreloj... ...el Campeonato del Mundo de Ponferrada, volveremos a pasar por Campo Naraya... ...y ya enfilaremos hacia la zona de Benvibre, Noceda, Toreno... ...y después a partir de ahí las dificultades montañosas... ...aunque antes de ese alto de la mina espectacular y muy duro... ...que tienen que subir los ciclistas, hay unas cuantas subidas... ...que bien podrían ser perfectamente puertos... ...pero ese alto de la mina, bajada muy rápida hacia Vega, Espinareda, Favero... ...y el alto de Ocero antes de enfilar ya hacia Cabañas Raras... ...donde acaba esta jornada, que vamos a ver si es decisiva para la vuelta o no. La salida de Campo Naraya fue rápida, como siempre en ese terreno berciano... ...Camino de Cacabelos y hacia el Monasterio de Carracedelo... ...donde los ciclistas empezaron a ponerse ya en fila... ...aunque sin cortes de gran distancia en cabeza... ...al menos hasta pasar de nuevo por Campo Naraya... ...una ciudad sin la que es complicado entender la historia... ...de esta Vuelta Ciclista León, como destacaba su alcalde. Yo creo que es casi un compromiso moral, ¿no?, de la Vuelta y Campo Naraya... ...hay que tener en cuenta que esta Vuelta Ciclista... ...la inició el fallecido Antonio Canedo... ...alcalde de Campo Naraya y diputado provincial en aquella época... ...y desde entonces siempre hemos mantenido un vínculo con esta Vuelta... ...y procuraremos mantenerlo en el futuro. Tenemos mucha actividad deportiva, tenemos en unos días... ...compitiendo en los Juegos Olímpicos a Lidia Valentín... ...nuestro buque insignia en el deporte... ...pero en general hay mucha actividad deportiva... ...y desde el Ayuntamiento procuramos vincular sobre todo a los niños... ...y a las niñas en el deporte base... ...para que en el futuro sigan haciendo deporte... ...yo creo que es lo mejor que podemos hacer como responsables políticos. Fue en la complicada salida de Campo Naraya... ...el camino de columbrianos y acoger la zona de Bárcena y el pantano... ...donde en esas carreteras reviradas y estrechas... ...por las que se cruzaban los ciclistas con los peregrinos... ...se empezaban a marcar las primeras distancias en cabeza... ...cortes primero de dos corredores... ...que fueron aumentando el número... ...hasta formarse un grupo en cabeza superior a la decena... ...que en las duras cuestas aunque no fueran puntuables del pantano de Bárcena... ...empezaron a formar ya lo que iba a ser esa etapa complicada para el líder... ...aunque con el Cuota Construcciones Paulino mandando siempre en cabeza. El descenso rápido hacia Benvibre y después camino de Noceda... ...donde había otros cuatro o cinco puertos puntuables... ...que podrían haber sido puntuables pero que no lo eran... ...camino de donde sí empezaban las dificultades montañosas de la jornada... ...el Alto de la Mina... ...camino de Benvibre... ...entre Benvibre y Toreno empezaron a hacerse la selección... ...pero fue Jordan Cárdenas el ecuatoriano... ...donde empezó a lanzar la carrera en la subida al Alto de la Mina... ...buscando el Maillot de Lunares, el Maillot de Chemo, el Maillot de la Montaña... ...que arrebataría por dos puntos al anterior poseedor del mismo... ...que no ha dicho la última palabra porque todavía quedan puntos en marcha... ...mañana y Elías Tello intentará devolverle la moneda en la última etapa. Después del Alto de la Mina... ...descenso muy rápido, la subida a Ocero donde siguieron los escarceos... ...y el pelotón lanzado por detrás... ...recortando casi el minuto que tenía Cárdenas y sus compañeros de fuga... ...para unirse a cinco kilómetros de cabañas raras y prepararse el sprint... ...y ahí de nuevo un déjà vu del día anterior... ...la llegada a Astorga con los mismos protagonistas... ...aunque en esta ocasión con Marcos Jurado por delante... ...y teniendo que remontar Antonio Angulo. Chava lo consiguió casi sobre la línea de meta por apenas un tubular... ...dejó a Marcos Jurado con otro nuevo segundo puesto... ...que sabe a muy poco para el buen ciclista del Lizarte... ...que tendrá que esperar para festejar esa victoria en la Vuelta a León... ...una llegada a Cabañas Raras en pleno preludio de las fiestas de la localidad... ...que reunió a muchos vecinos y muchos aficionados bercianos en esa localidad... ...como destacaba su alcalde. No cabe duda que peleamos un poco, hicieron la propuesta... ...y no podríamos dejar escapar esta oportunidad... ...para Cabañas el municipio en sí es una cita importantísima... ...y creo que necesaria y más vinculada a los dos días de fiesta que estamos ahora mismo. También la organización se ha movido con la pequevuelta anterior... ...y ha habido una colaboración bastante buena de los niños... ...con lo cual yo creo que ha sido muy positiva esta edición. Nunca vamos a cerrar la puerta, el deporte lo consideramos muy necesario... ...igual que en plan cultura, entonces en este caso el Ayuntamiento... ...siempre estará dispuesto a participar en estos eventos. Segunda victoria por tanto para Antonio Angulo Chava... ...como le conocen en el pelotón aficionado español... ...que festejaba ese triunfo y destacaba que se sentía más que satisfecho. Es 2 de 4, también el primer día tuvimos la oportunidad de disputarla... ...no la disputamos porque no nos colocamos bien en la línea de meta... ...tampoco lo vimos muy bien... ...y yo creo que por mi parte creo que no puedo pedir más... ...en la segunda etapa lo di todo, la montaña no se me resistió... ...y veremos mañana a ver cómo están las piernas para contrarlo... ...pero de momento creo que para el equipo y tanto para mí... ...creo que estamos haciendo una vuelta muy buena... ...para mí para ayer yo creo que era mejor, de mejor características... ...ayer tomé la responsabilidad lanzándome a 200 metros... ...hoy me han pasado, yo creía que ya estaba dándolo todo, todo... ...pero al picar para abajo me he metido otra vez a rueda... ...y he podido pasar a Marcos en el último metro... ...al final cambia mucho... ...aquí para mí yo prefiero las llegadas picando para arriba. Por delante sólo queda la quinta jornada... ...una quinta etapa en la que Miguel Lobito Burman... ...defenderá los 45 segundos que tiene sobre Antonio Jesús Soto... ...y el minuto y dos segundos sobre José Almagro... ...serán casi 11 kilómetros los que separarán Vega Cervera... ...de la cueva de Valporquero donde estará situada la línea de llegada... ...una cronoescalada o una contrarreloj individual... ...porque la primera parte es llana y la última es la subida... ...la mítica subida a la cueva de Valporquero... ...y posterior descenso a la olla donde está propiamente la entrada de la cueva... ...que coronará al vencedor de la última jornada... ...y también al ganador de la 27ª edición de la Vuelta Ciclista León. ¿Qué es lo más complicado para la Guardia Civil en una vuelta como la Vuelta León? Pues lo más complicado como siempre es, digamos, regular el tráfico... ...regular el tráfico y dar la seguridad que tenemos que dar tanto a corredores... ...como todos los demás usuarios que intervienen en una vuelta... ...como los que, digamos, usuarios de la vía que circulan normalmente. ¿Cuánta gente mueve la Guardia Civil a lo largo de una etapa? Pues mueve bastante gente, mueve lo que son, digamos, la unidad móvil de seguridad vial... ...que está integrada por la mayoría por motos, por el turismo que llevo yo y demás... ...y aparte mueve también unidades de seguridad ciudadana que cubren cruces... ...y unidades de los distintos destacamentos por donde pasamos... ...que también nos apoyan para cubrir cruces y regular el tráfico donde es necesario... ...sobre unas 30 unidades o así. Si nos encontramos una prueba deportiva regulada por la Guardia Civil... ...mucha gente seguro que no sabe, no tiene muy claro qué significa todo eso. Bueno, pues las banderas amarillas son las encargadas del control del tráfico, digamos... ...de limpiar la carretera, son las que quitan los vehículos y nos dejan la carretera limpia... ...las banderas rojas, una vez que va el primer bandera roja, el bandera roja de referencia se llama... ...ahí digamos que se corta ya, se corta la circulación... ...ya nadie puede acceder a lo que es la cápsula de seguridad... ...que llevamos hasta que pase la bandera verde. Ahí van una serie de banderas rojas, abre carreras, reservas de pelotón... ...y ya por finalizar la bandera verde que queda abierta al tráfico de nuevo. ¿Se está en tensión dentro del coche? Porque supongo que siempre hay mínimos problemas... ...pero que supongo que obliga a estar en tensión y concentrado todo el tiempo. Sí, sí, por supuesto, efectivamente. Nosotros tenemos que cubrir y hacer, digamos, frente a los percances que nos puedan surgir... ...durante cada etapa, que no son pocos. Aunque parezca que no, sí tenemos bastantes percances... ...y de hecho tenemos que ir pendientes de cuando hay cortes en el pelotón... ...cubrir los corredores y huecos que dejan... ...para garantizar la seguridad vial que es nuestro cometido al fin y al cabo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!